Ese es tu problema, Paulette. Estás obsesionada por ganar la carrera de kayak. ¡Qué frío! Ah, solo deme un momento. Quiero asegurarme de que el lápiz esté bien. ¡Oye, lápiz! ¿Te encuentras bien? Sí. ¿Estás segura? Sí. ¡Me iré y regreso en un rato! Está bien. ¿Necesitas algo? No. ¿Qué temporada ves? ¡Tercera! Peridot, vámonos. Está bien. Sí. Es hora de trabajar. ¡Ya sabes qué hacer con esto!